Alrededor del 70% de las rejillas que se encuentran en el municipio de Querétaro se tapan por la llamada basura ocasional, señaló el secretario de Servicios Públicos Municipales, Alejandro González Valle. Manifestó que sin duda la basura es el principal problema de las inundaciones y los encharcamientos en distintos puntos de la ciudad, pues tapan coladeras y rejillas y evitan que el agua de las precipitaciones fluya. La basura ocasional, señaló el secretario, es aquella como bolsas de botanas, botellas o latas de refresco, envoltura de dulces, etc. Es decir, basura que puede ser colocada en algunas de las papeleras municipales, por lo que no hay excusa que no pasó el camión, pues no corresponde a este tipo de basura. Como municipio se tiene la responsabilidad solo de barrer el primer cuadro de la ciudad como requisito para continuar como patrimonio cultural de la humanidad. Ocasional le llamamos que no es excusa de que no pasó el camión o demás, sino es basura que está en la calle. Recordemos, van a decir, ¿por qué el municipio no barre? El municipio no tiene esa obligación de barrer. El municipio barre, como tradicionalmente lo ha hecho hace más de 50 años, el primer cuadro, porque es nuestra zona de atractivo turístico, parte de los requerimientos para seguir siendo patrimonio cultural de la humanidad y las cabeceras de las siete delegaciones. Eso es lo que el municipio... Manifestó que como ciudadano se tiene la obligación de barrer el frente y hasta la mitad de la calle para evitar este tipo de situaciones. Además, que se apela a que se haga conciencia para no tirar este tipo de basura y se haga uso de las papeleras municipales. Con imágenes de David Feregrino, informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila.